¡Hola! Soy Mariano y tengo un canal de YouTube. ¡Ay, no me he visto! Bueno, a ver, que me quieren dar una golosina que dicen que está muy ácida. A mí me encanta el ácido, ¿vale? ¿Es eso? Una tontería, pero... Lo que pasa es que eso se me pega, ¿no? Tenemos la voz ya, que la tenemos ronquísima, pero bueno. Tenemos una para cada uno. Mariano, es... Toma, esta es la tuya. Hay que chuparlas, no te lo metes con. ¿Cómo? No te lo metes con. Que no se te caiga suena. No, no. Sabrón. A ver, vamos a chuparla. ¡Qué rica! Me encanta. A mí la golosina me encanta, la verdad. A mí no. Ahora se le va a hacer que está buena. Soy un conejo triste. ¡Quiero más! Que no, que no. ¡Cómprame más, Antonio! ¡Cómprame más! Ya basta de azúcar por hoy. Dijo. ¿Queréis algo más sencillo? ¿En serio? Mariano, enfoca eso, por favor. ¿Qué niño? Ahí, ahí. ¡Buah! Madre mía. Alta, es más. Me gustan de las altas, macho. ¡Uh, eh! Vamos a dejarlo ya. Venga. Eso gana Eurovisión, eh. Tiene un niño, tío. Mira, ahora va a pasar detrás mío esa. Tiene un niño, la hacía 4 horas. ¡Ya! Ahora la vamos a continuar. Tiene un niño, la hacía 4 horas. Tiene un niño, la hacía 4 horas. Bueno. Pues esa luz que habéis visto son ahora mismo las... Vamos a decir, ahí vemos a Víctor. Son ahora mismo las 1 y 25 de la madrugada. Nos vamos a acostar del primer día en... Se quita las gafas para salir sin gafas. Claro, es que si no se desuscriben. No, ponte las. Que nadie te ha visto con gafas. Que en realidad no soy como ves. Ponte las gafas. Ponte las. Ken Clark, a lo Ken Clark. Sí, sí. Es el con gafas. Bueno. Soy yo con gafas y bizco. Ah, bizco. Bueno, claro. Pues nada, este ya está preparado para acostar. Yo ahora también. Y bueno, era eso. Para enseñaros el Hotel Point. Enseñaros la habitación donde estamos. Solo estamos nosotros tres. Bueno, ahí tenemos el portátil. Que está copiando los vídeos de aquí el colega. Y los míos también. Y bueno, pues aquí veis lo que es. Dos camas individuales y dos literas. Aunque somos tres. Y los otros dos están en otra habitación. Tenemos una neverita, un microondas. Y café gratis. Y el baño, pues... ¡Hola! Es un baño. Pero bueno. La cosa de... ¡Pum, toma, toma, toma! ¡Uff! Ahí lo veis. La ducha, pues sin plato. O sea, directamente en el mismo suelo. Y ya está. Y poco más. ¡Hala! ¡Hala! Y nada. Pues eso. Nos hemos terminado el primer día. Nos lo hemos despedido porque hemos salido por la puerta de atrás. Así. Por la puerta de atrás. ¡Ahí! ¡Joder, David! No, no se ha ido por la puerta de atrás. Y bueno. Pues eso, lo he dicho. La 1 y 25 y no se pone el sol. ¿Lo has grabado? Claro, claro. Lo he empezado desde allí. Y a las 3... Bueno, lo hemos dicho. A las 3 de la mañana... El sol a las 2. Ya empieza. ¡Hala! ¡Hala! ¡No se lo hubiera hecho! El sol a las 2. ¡Hala! Calla ya. A las 3 de la mañana ya es de día. Sí, sí. A las 3 de la mañana ya hay sol. Hay luz ya, pero con un sol... Así que... ¡Vamos allá, chicos! Nos vemos... Dentro de un ratito. Mañana, ¿no? Dentro de un ratito. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, chavales. Segundo día. Vamos a ello. Bueno, pues acabamos de montar en Valder. Madre mía, las... Los airtimes que tiene... ¡Bof! Madre mía. ¡Nos encanta Valder! ¡Sí! Oye, por cierto, no me he puesto las orejitas. Eres un conejo mal. No me he puesto las orejitas. Ahí está. Ahí, ahí, ahí está. Mira. ¿Qué pasa? Oye, pues a ver si nos hemos equivocado de gorro. A mí esta no se me cae. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que nos han mezclado las orejas. Sí, ahora no sabemos cuál es la nuestra. Hay que decir que... ¿Por qué no las han mezclado? Porque hay... Había mucha cola y agilizan, cogen las cosas los propios operarios. Ya te lo llevan directamente al cajón. Sí, 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 sí. Y ya tú, pues te montas, te comprueban el cinturón primero. Hacen una pasada con el cinturón. Eso es. Y luego con el arnés. La verdad es que... Y la verdad es que no está mal. Pues la verdad es que... Sí, ya hacemos un 4-4-2. La verdad es que... La verdad es que... Ya ha sido el Madrid. La verdad es que... Así que vamos a ver a dónde vamos ahora. Ya un poquito más rápido, ¿eh? ¿He visto? ¿Estás pasando que va más rápido? Vamos en esta chorradilla. Es un paseíllo aquí con... Que tienes que ir dando pedales, no sé para qué. Pero bueno. Ahí nos va a dar. Bueno. Padrino de abogadores. Bueno, pues un paseíllo para ver un poquito la zona. Oye, David. Nos queda esa, tú. Niño. ¿Y esta qué? Esta no hemos montado. Mira, mira. Víctor, estás ahí dándole caña. ¡Víctor, dale! Ja, no en povertyaj. No, 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 no. No, 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 no. Mira, 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 mira. Martinez Sartén. Ja, no llans. Ver en sådan y nos. Algo sencillote, ya lo habéis visto, una de niños, te da tres vueltas y poco más, y esto es donde están metidos, es que me dejan solo, me dejan solo, ¿eh? Bueno, vamos, ponlo ya. Pues eso, lo que habéis visto, ya hemos montado ahí, ya hemos montado en todos los créditos disponibles en este parque, y bueno, ahora, ¡uh! ¡Qué sol! Hace mucho calor, ¿eh? Aquí en Suecia esto no es normal, hace mucho calor, pero mucho, mucho. Soy yo más quemado, tengo la cara, los brazos quemados, ¡ah! ¡Qué mal, qué mal! Pero bueno, merece la pena, merece la pena. Ya vamos a seguir, ahora vamos a subir a la Noria, vamos a ver el parque ya desde otra perspectiva, desde arriba, y... y vamos a ver, vamos a ver qué tal. Claro, los pelos también. Aquí es justamente el escenario donde hacen conciertos, pues prácticamente todos los días. Sala Relax. No sé si es que corresponde a algún hotel o algo de por aquí, o no sé. Ayer estuvieron haciendo también un concierto mientras estábamos aquí. Así que bueno. Pues nada, como acabo de decir, vamos a... a la Noria. ¡A la Noria! 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 Mirar este caminito para subir a la Noria, ¿eh? Parquecito aquí. ¡A la Noria! ¡A la Noria! ¡Ah! ¡Los chorros! Hay chorros incluso que van por fuera. ¡Qué bueno! Esto es para decir, oye, hace mucho calor lo que sea, pues ala, a mojarse un poquito. Aquí uno que me conozco yo, a Yubi, como hicimos en el parque de tracciones, se mojaría mucho la cabecita. Está bien, está bien, está muy chulo. ¡Qué grande! Está bien, está muy chulo. Es grandisima Tiene un panel led También En la parte central ¿Veis? Y nada A ver que visa nos ofrece esta Noria Que si Tiene que ofrecer buenas Buenas tomas Vamos Si Es un poco Y me gusta Cotemburga Y esto de aquí Ah, lo de la Esto es un museo Hay gente en la piscina El calor que hace Y de vista Es una pasada La localidad es muy buena Si Pero no hemos subido mucho todavía Tu tu A ver Yo creo Que bueno el packaging Antonio adelante Vaya Vaya Quien Vaya ¡Vaya Vaya Vaya Que chula Wow Y mecánica Para ir Aquí es donde subimos ayer, subimos desde cuál fue, desde la derecha del parque, ahí, que tiene suelo de cristal. Y cada torre suele ser atacante yo. Qué mola es la piscina. Desde abajo aparecen bien. Desde abajo aparecen todas iguales. Solo están ahí en la piscina. Esa es la piscina. Y la pintura. ¿Y suelo de cristal tiene? Ahí está intentándolo. Ahí, ahí, que no molaría. Bañas, beselis, unos tantos grabando en la noria. Un día cualquiera. Mola. Y todo bote furgo. No! ¡No! No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dime quién ha ganado, Cristian! ¿Quién ha ganado? Que hemos superado el récord. ¿Ha ganado Antonio? 29. ¿Ha ganado Antonio con 29? ¿Y tú, Mariano? Eh... 9. 16. Joder, yo he contado 20 y tantas. 29 Bueno, último tren para estos dos Ahora será el turno nuestro Pero ya se lanza ¡Buen viaje! ¡Vamos! Nuestro último viaje en Nelix Y del parque Bueno, del viaje No podemos acabarlo de la mejor manera De noche, Nelix, ¡vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Estamos ronco ya! Me parece un parque completísimo Con mucho encanto y que… ¡Corto, David! ¡Corto! Se hace de querer muchísimo ¿Y tú, Anthony? Mascota tipo Mickey incluida La verdad es que hay muy buenas sensaciones Tiene tanto atracciones de niños como de adultos Pega un pelín en las familiares Creo que le falta ...esp него del medio y así no lo ha llegado a alcanzar Bueno, bueno, bueno Señor Víctor, ven aquí Ven aquí, ya, ahora vamos Coño, ven ¿Qué te ha parecido así un poquito por encima de Lisbeth? Como parte de atracciones General Está muy bien ¿Te ha gustado? ¿De más? Podría repetir ¿Sí? ¿O no? Vendría muchas más veces Si estuviera más cerca Si estuviera más cerca Sí, pero vamos, te ha gustado en general Bueno, bueno, mañana haremos ya el top 3 Como acabo de decir De las atracciones general y demás Y bueno, acabamos de salir de Lisbeth Uy, de Lisbeth, jo De Helix Y nada, esto para que veáis así un poquito por la noche Pues costó todo esto iluminado Porque esto Está ya feliz y todo Nada para que veáis Mira lo que Por ahí No está encendido del todo Pero está apagado Nada Porque ayer se veía muy bonito Por la noche Valkiria y demás Y bueno Por lo dicho Despido aquí el El vídeo de Lisbeth Aunque no completo No el vídeo completo Ahora conectamos mañana En el aeropuerto Y hacemos valoración De todo Y de todos, claro Así que Ahora nos vemos Vamos Vamos avanzando ya el avión Vemos a Cristian delante Y ahora dentro del avión Haremos Las valoraciones Bueno Pues ya estamos en el avión Chavales Vamos a hacer Vamos a hacer Yo por lo menos La valoración De las tres Bueno Antonio Vamos a hacerlo aquí Aquí tenemos a Antonio A Cristian Y al otro lado Tenemos a David Y a Víctor Vamos a empezar por aquí Venga Antonio Que bajes la ventanilla Venga Dale caña Top de qué Todo Parques Primero Los top tres Si quieres no enrollarte No, no, solo rápido Ahí Cool Marden Tercer parque Segundo parque Grona Primer parque Lisbeth Motivo de Grona Segundo Porque las tracciones Las he visto bastante antiguas Y dan bastantes bandazos Al final me acaba doliendo No pongas eso Claro que sabes que es verdad Y ya está Top de coasters Tercer lugar Valder Segundo lugar Wildfire Tercer lugar Elix Perdón Primer lugar Elix de noche En primera fila Ojo Elix de noche No en general Solo noche De noche y en primera A mi me ha gustado Eso también mucho A Cristian dale Colmar Liseber Y Granalun Y Wildfire Tercera Valder Segunda Elix Primera Pero igual Primera fila De noche Valder me ha gustado Más que la otra Porque la otra O sea Valder es una montaña rusa de madera Bien Y la otra Es un fail Y se acabó Y ya está Me da igual la vida Alguna opinión Alguna reseña Son muy recomendable Son muy recomendables Tanto Elix de noche Como Grona Si tienen la oportunidad Hay que ir Si o si Si vais a Colmar Recomiendo Wifi Cuando esté un poco Ya rodada A primera hora de la mañana A primera hora de la mañana Es súper súper suave Pero pierde la esencia De la madera Ahí está Eso es Yo creo que es como todas Las de madera ¿No? Bueno Pero de normal Las de madera Te agradeces que no vibre La putada es que esta No es de madera Pero vale Bueno Víctor Seguimos contigo Dale El de parques ¿No? Pero es el de parques ¿No? De parques ¿Vale? ¿Has dicho antes de nada? De primera Donada Primera grona ¿No? Por el emplazamiento Y demás Y por la gente ¿No? Sí Luego De atracciones Tercera Valder Segunda Elix Uh Segunda Elix Y primera Locke Y primera Locke Y primera Wi-Fi Bien Muy bien 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 A ver ¿Cuántas te has hecho Víctor? ¿Cuántas te has hecho? Tres Ay como yo Sí señor Señor Es la primera vez Que se hace tantas ¿David? Sí Eso soy yo La gente no me conoce Como David 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 Top 3 de parques Colmarden en tercera posición Colmarden en el Will Fire Nada más Segunda posición Dronalum Me encantó Parque precioso Y en primera posición Lisbeth Porque me parece mucho más completo Y con dos montañas rusas Que marcan la diferencia Valder y Elix Y las semanas Muy buenas Top 3 de montañas rusas En tercera posición Valder Una Budi Buenísima La verdad es que me ha encantado Es un escupe Personas del asiento La segunda Elix ¿Qué voy a decir de Elix? Una montaña rusa Clásico mundial Airpines bestiales Suavísima Todo comodísimo McRights Su máxima esencia Y en la primera Will Fire Porque es muy bestia Tiene un dropazo Tiene unos Airpines Muy buenos El Sergi Stoll Valga no señor Si no Y porque se ve el laguito Se ve el laguito Desde todo Hombre Es preciosa Es preciosa Número 1 Will Fire Will Fire Y bueno No hemos dicho El top 3 General ¿El top 3? Si ¿Por tu parte? Tengo que reconocer Que mi top 3 Ha cambiado completamente Yo ya sabía Que estas Estas dos Iban a entrar Muy fuerte Ya así ha sido En tercera posición Tenemos a Taron No se alarmeis Es la verdad La que no puede competir Con estos dos bichos Lo siento Si le quitamos el Ziming No puede competir Dale Segunda Elix Por lo que he dicho Y primera Will Fire Contra todo Conozco Lo sabía RMC Me ha enseñado Lo que es una Bestialidad De montaña rusa Y puede que cambie En los siguientes viajes Puede que cambie Steel Vengeance Maverick Eso es lo que yo también espero Muy bien ¿Nada más que añadir? Nada más Un piso Pues hala Yo con el pelo como siempre Pues nada chavales Yo ¿Qué voy a decir? Yo Vamos a ver De parques Colmorden Tercera Will Fire Poco más Segunda Estaba ahí dudando Entre Grona Y Lisberg Pero va a ser Grona Está muy bien El emplazamiento Con el lago Mar Con el mar Y tal al lado Y Está muy bien currado Todas las montañas rusas Todas Super Aplicadas Ahí todas apiñadas Está muy bien Pero voy a poner segunda Y Lisberg Primera Por todo Todas las montañas Está en la misma ciudad Parece el retiro de Madrid Pero con montañas rusas Está muy muy curioso Es en una ladera En una montaña Está muy muy bien La verdad Y a mí me ha gustado Y sobre todo Por cantidad De montañas rusas De flats Como se le llama también Con muchas muchas cosas Y bueno Tercera Bueno Las tres de De atracciones De este viaje Va a ser La tercera Valder Muchos airtimes Uno tras otro Tras otro Aunque es muy Es muy simple Porque son dos Dos airtimes fuertes Curva Dos airtimes curva Dos airtimes curva Todo el rato lo mismo Pero está muy bien Estos momentos Hay muchos muy fuertes Y otros menos Pero todos casi más o menos De la intensidad Similar Y segunda Mi segunda Mi segunda Va a ser Dicho Elix Va a ser mi segunda Tremendo Los lanzamientos No son tan fuertes Como Taron Pero son muy buenos Tiene inversiones Es disfrutable En primera fila Es lo mejor En medio También Pero en última Sin embargo No me ha gustado Me ha gustado Porque vibra Vibra un poquito más De la cuenta No debería vibrar Por eso le pongo Segunda Si no Le hubiera puesto Primera Pero primera Va a ser Willfire Me he hecho 23 Ha sido Mucha tela Pero me ha gustado Mucho Y por eso Le voy a poner Primera Y mi top Tres General La tercera Va a ser Willfire Creo que he dicho Willfire Mi tercera Va a ser Willfire Ya sé que en este Parque le he puesto Primera Antes que Elix Elix la voy a poner Segunda Pero porque Me gusta por la cuestión Lanzamientos Tiene todos los elementos Que a mi me gustan Son lanzamiento Inversión Y tematización ¿Vale? Elix No tiene tematización Pero El entorno El entorno Exactamente Por eso Primera La voy a poner Sigue Mi primera Porque me enamoré De ella Y es la única Atracción Que me ha hecho Emocionar Y esto lo digo así La única Elix Casi Casi Pero mi primera Sigue siendo Taron Por lo menos Hasta ahora Es que Lanzamiento Potente Ya lo sabéis El primero Está muy bien El segundo Es brutal Inversión Bueno Inversiones No tiene Pero inversión Del entorno Donde está En el mismo pueblo Cruzan las casas Es impresionante Eso Me encanta Eso me encantaba Van contando Con el Que bueno Y nada Chicos Dentro de un par de días Aquí en la radio Es la hora Pero nada En el siguiente vídeo Ya Nos vamos para Para Estados Unidos Y vamos a ver Porque ahí Va a haber más traya Mira que me he quemado Estoy súper cansado Solo cuatro días Hemos estado Pero Nos ha matado Este viaje Nos ha Nos ha matado Pero bueno Tenemos dos días Descansamos Y ya Nos vemos Para Canadá Y Estados Unidos Así que Nos vemos Muy prontito Muy muy prontito Adiós Salas